Que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Dejo y le pido a Dios que me cuide Me dejando por la calle, que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Dejo y le pido a Dios que me cuide Me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores, te hagas lo mismo que me hiciste a mí